Música Hoy en Agrocatólica TV Conozca los beneficios nutritivos de la pitahaya, sus variedades y sus bondades al organismo El ingeniero Manuel Donoso nos explicará como se produce esta fruta en el Ecuador Además, aprenda a realizar un delicioso batido detox a base de pitahaya Esto y mucho más en Agrocatólica TV Hola amigos, bienvenido a su programa Agrocatólica TV Hola Shimana Hola Fran, es un gusto poder estar con ustedes en un nuevo episodio de Agrocatólica TV Hoy tendremos un programa exótico, ¿y saben por qué? ¿Exótico? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con exótico? Hoy veremos una fruta exótica, ¿estás preparado Fran? Así es A la cuenta de 3, 2, 1, ¡tarán! La pitahaya es el tema de hoy ¿Pero qué les parece si antes vemos un reportaje sobre los aspectos generales de este fruto tropical? En el siguiente reportaje veremos las variedades de pitahaya que existen Y en qué parte del país se cultivan Adelante La pitahaya fue descubierta por primera vez en forma silvestre por los conquistadores españoles en México, Colombia, Centroamérica y las Antillas Quienes le dieron el nombre de pitaya, que significa fruta escamosa Ecuador es uno de los principales exportadores de este fruto a nivel mundial Se produce pitahaya en casi todo el territorio Principalmente en las provincias de Morona, Santiago, El Oro, Guayas y Manaví Existen dos variedades de este fruto La pitahaya roja, que se divide en blanca o redonda, y la rosada Se caracteriza por su cáscara roja con hojas verdes que se vuelven amarillas cuando madura Tenemos en el Ecuador cuatro especies bien definidas La pitahaya amarilla propia de Ecuador La pitahaya roja pulpa blanca La pulpa roja de Ecuador Roja pulpa roja Y tenemos una variedad o una especie de pitahaya amarilla que es introducida en Colombia Posee antioxidantes, vitamina B, riboflavina y tiamina Sustancias importantes para la nutrición humana Además, es rica en fibra vegetal, ayudando con el tránsito intestinal Y por supuesto, altas concentraciones de agua, proteína vegetal y bajo contenido calórico Por otro lado, tenemos la pitahaya amarilla Que posee una cáscara escamosa y además de los beneficios de la roja Tiene mayor concentración de vitamina C en su pulpa ¿Qué les pareció amigo? Estas cuatro variedades de pitahayas que existen en el país Pueden tener una forma muy extraña, pero su sabor es delicioso Además, como un dato adicional, el fruto de la pitahaya al momento de ser cosechado Posee su superficie espina, por lo cual se lo asoció a la piel escamada de un dragón Quédense con nosotros porque tendremos la visita del ingeniero Manuel Donoso El cual nos ampliará los conocimientos sobre la pitahaya Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba AgroCatólica TV, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube Ya regresamos ¿Sabías que la pitahaya o fruta del dragón aporta una alta dosis de energía? El 80% de su composición es agua y contiene muchos minerales Por lo que ayuda a hidratar tu cuerpo después de realizar actividades físicas Arroba AgroCatólica TV, en Facebook, Instagram y en Facebook ¿Sabías que la pitahaya posee una cantidad muy baja de colesterol? Mientras que es alto en fibra, lo que ayuda a que se digiera más fácilmente Limpia el sistema digestivo y ayuda a regular la digestión Ideal si sigues una dieta de reducción de peso Regresamos amigos y como lo dijimos en el bloque anterior Tenemos la visita del ingeniero Manuel Donoso Docente de la carrera agropecuaria de la Facultad Técnica para el Desarrollo De la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ingeniero, bienvenido al programa Es muy amable, estoy aquí a las órdenes Muchísimas gracias ingeniero Una vez más nuestro programa es un gusto tenerlo de vuelta Bueno, como usted sabe el tema de hoy es la pitahaya Y queríamos hacerle unas cuantas preguntas Primero, ¿cuál es el origen de este fruto? ¿De dónde proviene? Bien, hay muchas alternativas O llamemos de conocimiento en el medio De que uno dice que vino de Costa Rica Otro que la han traído de Taiwán Tengo la experiencia en el medio Aquí en la Vía de la Costa Que se trajo la misión agrícola de Taiwán Trajo los primeros frutos que yo vi Aquí en la costa Fueron traídos de Taiwán Y fue multiplicado con Dionisio Romero Aquí en la Vía de la Costa Se ha adaptado bien en cuanto a la dragon fruit Que le llaman en la fruta dragón Que tiene su color rojo Pero también tenemos variedades amarillas Que son producidas en el callejón interandino Y también en la Amazonía De las cuales se está exportando Inclusive hay una marca como Palora Que sale al país, fuera del país Y que está cogiendo un buen mercado Fuera de aquí Y una buena aceptación tiene por parte De los consumidores Especialmente en Estados Unidos, Canadá Y países europeos Correcto, ingeniero ¿Y cuáles son los lugares Donde se está cultivando actualmente este fruto? Actualmente este fruto Tiene a ser cultivado Aquí en la costa Básicamente también tenemos la amarilla Y también tenemos la roja Que se produce por su tamaño Es bastante vistosa Si no nos damos cuenta Le dicen la fruta dragón Es por algo Tiene su forma de la piel de dragón Y los colores son muy interesantes Muy intensos Para muchas personas No les gusta mucho La forma del fruto Pero es muy sabrosa Muy dulce En la costa tenemos ya las dos Y así mismo Las amarillas También tenemos dos variedades de amarillas Que se cultivan en la región interandina Y también en la Amazonía Tienen un sabor exquisito Además de su sabor dulce Agradable Su aroma Y también los azúcares Son bastante Como te digo Apetecidos Y muy ricos Muy ricos Ingeniero ¿Cuáles son las propiedades nutricionales Que posee este fruto? La pitaya Regularmente la tenemos Como un digestivo Para nuestro sistema digestivo Es muy recomendado Porque también ayuda Según algunos médicos Ayuda también A la pitaya Ayuda muchísimo A tener una mejor digestión Asimismo Por su cantidad de vitamina C Que tiene Es una cicatrizante También de nuestros problemas estomacales La vitamina C Que mantiene el calcio Asimismo El fósforo Y la fibra que tiene Nos ayuda muchísimo A nuestro estómago A nuestro aparato digestivo Pienso yo que Su consumo Regular Ayuda muchísimo A solucionar estos problemas Correcto Ingeniero ¿Existe algún tipo De subproducto Que se obtiene De este fruto? Actualmente Hay muchas personas Que están haciendo De la pitaya Están haciendo Concentrados Concentrados Asimismo Sirve para hacer Endulzantes Helados Mermeladas Hay algunas utilidades Que le están dando Alternativas Que le están dando A la pitaya No solamente Su consumo fresco El jugo Es muy apetecido También Y asimismo Guarda sus propiedades Para las cuales Están recomendadas ¿No? Correcto ¿Y a qué tiempo De sembrado El fruto Empieza allá O el fruto Ya se lo puede consumir? Aquí en la costa Regularmente Comenzamos a hacer cortes Casi a los nueve meses En la primera vez Que usted Tiene la sembrada Su pitaya Regularmente Cortamos Los tallos Aproximadamente 40 centímetros Los sembramos Y después de esa siembra Podemos tener Entre diez meses Y once meses Podemos ya tener Los primeros frutos Pero Se estabiliza El cultivo A razón Del segundo A tercer año De producción Se comienza a estabilizar Es decir Que vas a obtener Aquí en la costa Estoy hablando aquí Básicamente En el área Que nos estamos moviendo Que podemos Tener nuestras Producciones Que pueden ir Desde treinta Hasta sesenta Sesenta frutos Por planta Bien ingeniero Y cual es el ciclo De vida De este fruto? Bien Regularmente Nosotros colocamos Postes Para sostener Esta planta Y colocamos Dos tallos Que tienen regularmente Entre cuarenta Y sesenta centímetros Que regularmente Lo cogemos Lo cosechamos ya Para multiplicación De plantas Que ya tienen Algunos años En producción Y escogemos Por supuesto A la que mejor Producen Seleccionamos Los tallos Y los sembramos Esta siembra Después la siembra Para poder coger Un fruto Tenemos aproximadamente Entre 10 a 11 meses Empezar la cosecha Pero la plantación La producción Se estabiliza Alrededor casi De los Dos a tres años Se estabiliza La producción Es decir La cantidad de frutos Que vas a sacar Por planta Por este espacio Que tienen dos plantas Ese espacio Puede ser En lo que tenemos En nuestro medio Aquí en la vía de la costa Hemos producido De entre 40 Y hasta 60 frutos Por planta Hay algunos Es un promedio Que te puedo decir De que sacan frutos Para el mercado Correcto ingeniero Importante conocer Que tenemos este tipo De frutos exóticos En el Ecuador Agradecemos su presencia En el programa Encantado de estar aquí Y a la orden siempre Muchas gracias Ahora le damos paso A nuestra compañera Shimana Que nos tiene Algo que contar Gracias Frank Amigos Quiero invitarlos A unirse A nuestras redes sociales Como Arroba Agrocatólica TV En próximos programas Estaremos compartiendo Algunos de sus comentarios Y si tienen alguna pregunta Pueden realizarla Con el hashtag Agrocatólica TV Y estaremos respondiendo En futuras emisiones Nos vamos a una pausa Pero quédense Con la segunda parte Del reportaje De La Pitajaya La Pitajaya Se cultiva En 18 provincias De Ecuador Pero esta fruta Tiene su cantera De producción En Morona, Santiago El cantón Palora A 69 kilómetros De Macas Es donde La Pitajaya Encuentra Las mejores condiciones Climáticas Y el entorno Más favorable Para su ciclo De producción Gracias a la actividad Publiónica De Palora La Pitajaya La Pitajaya Lidera aquí Su cosecha Pues su temperatura Siempre se encuentra Entre los 18 Y 26 grados centígrados Y su publiosidad Entre 3.000 Y 4.500 milímetros Brindándole así Un ambiente propicio Para su correcto desarrollo La Pitajaya roja Se cultiva En dos ciclos De tres meses Al año Estos meses Son Enero Febrero Y marzo Y continúa Su actividad En agosto Septiembre Y octubre A nivel agronómico Estos ciclos Variarán un poco Pues dependerá De las condiciones Climáticas Como las lluvias Y la temperatura Si estas son Del todo favorables La fruta Puede producirse Durante todo el año La Pitajaya amarilla Es más cíclica Es decir Tiene un proceso Establecido Durante estos meses Del año Se encuentra En producción El cual durará Hasta el mes De marzo Pero en agosto Alcanzará Su segundo periodo De producción En el mercado La Pitajaya amarilla Se comercia En un valor Aproximadamente De un dólar Con 90 centavos El kilo Y la Pitajaya roja Tiene aproximadamente Un costo De tres dólares Con 20 centavos Pero estos costos Varían del lugar Donde se la adquiere Y la madurez De esta deliciosa fruta Sabías que La Pitajaya Está cargada De antioxidantes Que luchan Contra los radicales Libres Y células cancerígenas También Estos mismos Antioxidantes Pueden ayudarte A conservar Tu piel Elástica Y joven Ya estamos de vuelta Con la última parte De Agrocatólica TV Por cierto ¿Dónde está Shimana? Lo siento Frank Es que de tanto Hablar de Pitajaya Se me antojaron unas Y volé al mercado A comprarlas Tú como siempre Pasas comiendo En todos los programas Espero que esta vez Me hayas traído alguna O piensas comer sola No Frank La vez anterior Dije que iba a compartir contigo Así que esta vez Sí te traje ¿Verdad producción? Bien Por lo que veo Has cumplido con tu palabra Gracias producción Gracias Shimana Y volviendo con el programa ¿Sabían ustedes Que esta no es la única forma De consumir la pitaya? Así es Cada vez son más Las formas de consumirla Y una de esas Es el batido detox Pero ¿Qué les parece Si antes de comerla Vemos el siguiente reportaje? Adelante Hola chicos De Agrocatólica TV Hoy vamos a preparar Algo delicioso Nutritivo Y sobre todo Saludable Me encuentro en Gold Team Donde nos espera El nutricionista Ricardo Zúñiga Quien nos enseñará Cómo realizar Un batido detox A base de pitaya ¿Están listos? Acompáñenme Ya estamos junto Al nutricionista Ricardo Zúñiga Quien nos mostrará Cómo preparar Un batido detox Hola Shimana Gracias por la invitación Y nada Vamos a empezar De prepararlo Perfecto Entonces ¿Qué te parece Si empezamos Con los ingredientes? Ok Entonces los ingredientes Que vamos a utilizar Para nuestro batido Son los siguientes Una pitaya mediana Sumo de limón Y agua Una vez indicados Los ingredientes Procedamos a preparar Lo primero que vamos a hacer Es cortar la pitaya Por la mitad Al abrirla Vamos a notar Que tiene estas semillitas negras Las semillas negras Tienen ácidos grasos Es decir Grasas buenas Grasas buenas Como el omega 3 Bueno Ahora vamos a hacer Lo que vamos a proceder Es a sacar la pulpa De la fruta Que digamos Que es lo más importante Algo que también Me iba a decirles Es que la pitaya También tiene mucha vitamina C La vitamina C Como ustedes sabrán Tienen muchas propiedades Nutricionales También importantes Para nuestro organismo Una de ellas Es que por ejemplo La vitamina C Es un antioxidante Vamos ahora a proceder A cortar los limones Para extraer su jugo Podemos decir Que este batido Es una fuente Riquísima de vitamina C Aparte de que La pitaya en sí Te aporta vitamina C Los limones Te aportan Una extra dosis De vitamina C Bueno Entonces ya procedemos A licuar Ya estamos En la parte final Exactamente Vamos a proceder Ahora con licuar Todos los ingredientes Y que salga Nuestro batido Entonces lo que vamos a hacer Es primero Poner la fruta Que es la pitaya En este caso En la licuadora Y vamos ahora También a poner El zumo de limón Y finalmente El último ingrediente Que es el agua Y procedemos A licuar todo Y listo Ahora procedemos A servir Nuestro batido De pitaya Ricardo Ricardo una pregunta Tal vez Hay alguna contraindicación En este batido Alguna persona Que no pueda tomarlo Bueno Realmente Como es una fuente De vitamina C Ya que la pitaya Y el limón Le aportan Mucha vitamina C Por ende Se hace un batido Un poco ácido Entonces tal vez Para una persona Que sufre problemas Gastrointestinales Como irritación De la mucosa gástrica En otras palabras Gastritis Se hiciera un poco Contraindicado Lo que si sería bueno Es no cernirlo Consumirlo tal como está Porque si aprovechamos La fibra alimentaria De esta fruta Que es la pitaya Ya saben Ustedes también pueden Realizarlo en casa Y como lo han visto Es super fácil Y sencillo Queremos agradecerle A Ricardo Por acompañarnos Y enseñarnos Las propiedades De esta fruta Ahora si Salud Ese batido Estuvo delicioso Y es ideal Para deportistas Personas que mantengan Una dieta equilibrada Y para la merienda De los niños Continuamos con el programa Pero ya que me encuentro En Gold Team Me quedaré Haciendo ejercicio Que buena manera De aprovechar Los beneficios Alimenticios De esta fruta Y a ti Shimana Que tal te pareció El batido detox Bueno Fran Estos batidos Tenían un sabor Espectacular Estuvieron deliciosos Además te ayudan A regular El funcionamiento Del aparato digestivo Así que todos Deben de probarlo Ya que vi Como se preparan Estos batidos Intentaré hacer unos En casa Para desintoxicar Mi cuerpo Y si ustedes amigos No anotaron la receta No se preocupen Pues las estaremos subiendo Por las redes sociales Arroba Agrocatólica TV Para que la anoten Con mayor tranquilidad Amigos eso ha sido todo Por el día de hoy Queremos agradecer Al ingeniero Manuel Donoso Por acompañarnos Y ampliarnos el tema De este fruto tan exótico Como lo es la pitahaya Y antes de concluir Con el programa Los dejamos con el segmento El huerto de Micoya Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto Hola chicos Nos encontramos en el colegio Balandra En donde se realiza La feria llamada Bonaterra En donde estudiantes En conjunto con productores Agrícolas Realizan productos Agroecológicos Para comercializarlos Acompáñenme Hola amigos Aquí nos encontramos Con Marianita Que nos va a explicar Que tiene Que trajo Para esta feria Soy San Es mi marca Nosotros hacemos Productos Con todos Los granos Legumbres Hortalizas Frutas de temporada Hacemos galletas Panes Dulces Este batido De almendras Mora Y quino orgánica Está buenísimo Y no olviden Que todos estos productos Son orgánicos Estos son de gallinas Criolla Estos de acá Son de pata Y como ve La variedad De colores Así como Varea El color De las gallinas También Varian Los huevitos Fruta de temporada El mango Es la fruta De temporada Que ahorita Hay mucho mango Que puede ver Ahí tenemos El arroz orgánico 100% Esto no es Con camisa De plástico Esto es Orgánico Hemos traído De fruta El mango La naranja La maracuja El limón La guayaba La guayaba El pimiento La brosella Y la ciruela La mermelada El anjolí La sal prieta El maní Pasta de maní El tamarindo Yo soy de la provincia De Chimborazo Del cantón Penipe Ni de la comunidad Tenemos variedad De lechuga Tenemos lechuga Lechuga verde Una verde agua Tenemos lechuga morada Una café Una roja Son semillas De zambos Tenemos zanahoria Tenemos zanahoria Bebe Tomate Tenemos un queso Que se llama El cerreñito Se llama el cerreñito Porque somos La comunidad más alta Del cantón Penipe ¿Qué les pareció Todo esto? La verdad Para mí Muy interesante He ido probando De puestito En puestito Y todo eso Es muy rico Pero hablando De huertos urbanos Veamos ¿Qué dicen los chicos? La ansiedad de revisar Huertos urbanos Es que Si los haces desde niños Concientizas a los niños Desde pequeños A poder Tener una vida sana Aparte Que hay una relación Directa Entre lo que tú produces No tienes que andar Pagando más Por ese tipo de cosas Y aparte El hecho de tener Un lugar urbano Lo hace mucho más accesible A las personas Que viven en la ciudad Me parece Una muy buena idea Debido a que Ya mucha gente No lo cultiva Y no Y solo va a comprar El comisariato Y no piensa Que las frutas Son un esfuerzo Y es tuyo Pues Entonces es como que La hace saber más rico Teníamos que cultivar Un frejol Primero lo cogimos En un vaso Y lo cogimos Un poquito de tierra Y lo empezamos a mojar Cuando ya empezó A salir el fruto Y todo Lo llevamos al huerto De nuestro colegio Cogimos la tierra La hicimos un huequito En el medio Y la pusimos Ahí la semilla Al final De ese cuarto año Cultivamos Todas las Las frejoles Un saludo Para Agricatólica TV Agricatólica TV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!